Voy a empezar un poco con la huella ecológica, ya que la restauración pues obviamente está completamente relacionada con el grado de degradación de los ecosistemas. Y quiero empezar con la huella ecológica mundial que se presentó en el 2016 en el informe de Planeta Vivo. Y la huella ecológica está pues muy relacionada con el consumo y con los desechos en cada país, ¿no? Y se mide en términos del área necesaria para mantenerla. Obviamente aquí vemos que esta huella ecológica es muchísimo más alta en estos países desarrollados y ya a nivel del trópico y de Sudamérica, pues encontramos que la huella es mucho más baja. Sin embargo, ya vemos países, por ejemplo, como Chile, que han aumentado de manera significativa esta huella ecológica y las repercusiones que eso tiene pues sobre los ecosistemas. En Colombia también se hizo un ejercicio el año pasado sobre esta huella ecológica y lo que se encontró es que las zonas que presentan mayor huella ecológica justamente están relacionadas con la cordillera de los Andes, con estos ecosistemas de alta montaña y algunas zonas se ha visto muy afectado el bosque seco en la zona norte del país, en la zona caribe. También hay una, digamos, una huella ecológica alta y en las zonas de pie de monte en donde la deforestación ha empezado a avanzar sobre la Amazonía. Entonces, en Colombia básicamente este es el panorama en cuanto a huella ecológica y a nivel de Latinoamérica entonces vemos aquí a la derecha pues que esta huella ecológica se ve asociada principalmente al pastoreo o a las actividades agropecuarias más bien y también una emisión de carbono que si bien en comparación con el resto de los países del mundo puede considerarse baja pues ha ido en aumento durante los últimos años y esto pues también muy asociado a esas áreas de deforestación para ampliación de esa frontera agropecuaria que creo que ha sido homogénea o se presenta de igual forma en estos en nuestros países latinoamericanos. Entonces, considerando esto también en este informe de Planeta Vivo, este índice que hace seguimiento a la biodiversidad de la fauna principalmente, vemos como en todos los continentes se ve una reducción de esta biodiversidad pero especialmente en Sudamérica pues digamos que los niveles de disminución en esta biodiversidad es mucho más significativa que en los otros continentes. Entonces, esto también pues va todo muy muy relacionado, el aumento de esta huella de carbono, es decir, el aumento del consumo de los desechos, la degradación de los ecosistemas y por ende la pérdida de biodiversidad que se ve pues en una tendencia bastante clara en esta diapositiva. Entonces, se pregunta uno, bueno, ¿en dónde están los bosques? ¿En dónde está esa biodiversidad? ¿Y qué es lo que nos queda? Entonces, la FAO el año pasado muestra estos resultados en donde el 45% del bosque tropical, pues de todos los bosques el 45% corresponde al tropical y pues por supuesto Sudamérica, esta zona de trópico pues se observa allí, el 27% corresponde a los bosques boreales, el 16% a esta zona templada y el 11% a bosques subtropicales. Y encontramos que son países como Rusia, Brasil y Canadá los que están en ese top de mayor cantidad de área de bosque en sus territorios. Cuando vemos la tasa de cambio anual de estos bosques en los últimos, digamos, en los últimos periodos entre el, bueno, aquí tenemos entre el 1990 y el 2000, 2000 y 2010 y 2010-2020, vemos una tasa de cambio positiva en Europa, por ejemplo, mientras que esas tasas de cambio son negativas en Sudamérica, en donde pues se presenta una gran deforestación, unos grandes procesos de deforestación, precisamente por ampliación de esas zonas agropecuarias y que también está muy relacionado, por supuesto, con el aumento en el consumo. Cuando vemos la pérdida o la disminución de, en cuanto a la fauna, pues se observa que hay una disminución, por lo menos en mamíferos y aves, muy marcada en nuestros países, digamos Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, allí es donde se presenta la mayor cantidad de pérdida de especies según la UICN, justamente por estos impactos y entonces vemos un proceso que no es tan común o bueno, no es que no sea común, es que no es muchas veces tan nombrado y es la defaunación, ¿no? Entonces, Dirso hace una, un estudio, presenta un estudio, yo no sé si ustedes, si se ve esta, esta barrita de abajo, ¿ustedes la ven? ¿O solamente soy yo? ¿La, la línea entrecortada, marrón, dices tú, o cuál barra? No, tiene una barra como de, la barra de zoom, no sé si esta, pape de la, de la, ¿eso sino la ven? Ok, perfecto, entonces, como les decía, se hizo un experimento o se hicieron unos modelos en donde se trataba de observar los efectos de la defaunación sobre los ecosistemas y se encontró que hay unos procesos en cascada, entonces cuando se remueve un gran herbívoro como por ejemplo la jirafa en este caso, pues tiene unos efectos en cascada primero sobre otras especies, pero también sobre las interacciones y las funciones y los servicios ecosistémicos de ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el efecto que tiene sobre la riqueza y abundancia de otros grupos que en la mayoría de los casos este efecto, digamos, es grande, bueno aquí se ve como si fuera positivo pero en realidad es el nivel de afectación que tiene remover un herbívoro de este tamaño sobre por ejemplo aves, pequeños roedores, etcétera, pero vemos un efecto negativo sobre por ejemplo las garrapatas, entonces allí la riqueza y la abundancia cambia para estos grupos con la remoción de ese herbívoro. Al mismo tiempo vemos efectos sobre las interacciones planta-animal, entonces hay un aumento en la producción de frutos, pero disminuyen aspectos como algunas formas de defensa de estas plantas hacia la herbívoría, por ejemplo la producción de espinas o otro tipo de estructuras que protegen a la planta de la herbívoría se ven disminuidas. De igual forma se ve una interacción con lo que pasa en estos ecosistemas, entonces al remover estos grandes herbívoros hay un aumento en la intensidad de fuego, también hay un aumento en las enfermedades que se producen, pero hay disminuciones por ejemplo en la producción de micorrisas o en las tasas fotosintéticas o en las tasas de transpiración en estos ecosistemas, entonces se ve como solamente remover unos de estos individuos puede causar unos efectos encascadas sobre el resto de los ecosistemas. De igual forma estas consecuencias y estos efectos se ven sobre algunos de los servicios ecosistémicos y de esas funciones que prestan los ecosistemas, entonces vemos como el tamaño de la remoción si es alta o baja puede tener también efectos sobre la dispersión de semillas, entre más alta sea la remoción de estos herbívoros, pues tendrá mayores consecuencias sobre la dispersión de semillas, sobre la remoción de carroña, pues sobre por ejemplo la calidad del agua, la herbivoría, el ciclo del carbono, procesos de regeneración, de polinización, la erosión del suelo, entonces vemos como un componente empieza a causar una cantidad de efectos sobre los servicios y sobre los otros grupos, ¿no? Y es un efecto que no se conoce mucho. ¿Qué causa remover? Uno habla de extinción de especies y se perdió tal especie, pero no se detiene un poco o no hay muchos datos de lo que pasa después de que esa especie es removida. Entonces, pues hablando un poco de las amenazas a las que se ven enfrentadas los ecosistemas, pues es algo que ya ha sido muy estudiado y dentro de esas amenazas pues las más importantes se relacionan con la pérdida y degradación de esos hábitats, con la sobreexplotación de especies, por supuesto el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. Y aquí nuevamente WWF presenta en uno de sus informes de Planeta Vivo la suma de esas amenazas que las vemos ahí muy marcadas sobre los Andes y sobre estos ecosistemas tropicales, aunque por supuesto no se ciñe solo a ellos, solo quería mostrarles cómo se ve la cordillera de los Andes en todo el continente en cuanto a la suma de estas amenazas y lo que está causando allí. Entonces ya si lo vemos, si nos vamos hacia la alta montaña, pues varias especies invasoras aquí en Colombia tenemos problemas, creo que en una exposición de la semana pasada hicieron un listado de ellas, pero nosotros tenemos problemas con retamo espinoso, con rumex, que es una de las especies ruderales asociadas a áreas después de cultivos y por supuesto los pastos como el penicetum que han sido introducidos para ganadería en la alta montaña. Y este tema con los años en la última década ha tomado mayor importancia, allí pues vemos en la gráfica de la izquierda en la parte superior cómo han aumentado el número de publicaciones durante los últimos años que tienen que ver con especies invasoras en la alta montaña. Entonces ha ido creciendo el número de publicaciones en donde Chile y Argentina pues muestran el mayor porcentaje de publicaciones relacionadas con este tema y cuando vemos los temas que más comúnmente se repiten relacionados con estas especies invasoras pues tienen que ver con los reportes de estas especies y con los factores bióticos y las perturbaciones que se dan. También vemos ahí un número grande de publicaciones o un porcentaje grande relacionados con cambio climático y las especies que más se presentan en estas publicaciones son de la familia poase y las leguminosas por supuesto que se adaptan fácilmente a suelos degradados. Entonces este es un problema que ha venido en crecimiento en la alta montaña y pues que hasta ahora se está dando manejo. Ahora pues voy a mostrar algunos ejemplos de manejo de estas especies invasoras en zonas de alta montaña. En cuanto a la pérdida y degradación de hábitat aquí en Colombia pues más o menos el 13% de las áreas de los páramos han sido degradadas, digamos han tenido un cambio de uso y especialmente la cordillera oriental es la que presenta la mayor área transformada. Ha sido pues principalmente actividades agropecuarias pero también allí hay pequeñas zonas mineras y pues esta cordillera oriental, las características de esta cordillera y de los páramos que se encuentran en esta cordillera pues han facilitado la llegada de estas actividades allí. Son páramos más secos con respecto a las otras dos cordilleras que tienen una altitud un poco menor por ejemplo a la que tenemos en la cordillera central en donde están todos los nevados pero pues digamos que en general a nivel de país un 13% ha sido transformado, que no es mucho si uno lo pensara de esa forma, ¿no? pero las afectaciones que pueda tener este 13% pues las conocemos y más adelante hablaré de ellas. En otro estudio en el que se hizo la lista roja de ecosistemas en el país los páramos fueron catalogados como ecosistemas vulnerables y este riesgo se relaciona principalmente con la pérdida de funciones de dispersión y polinización entonces en área puede que un 13% no sea mucho pero las afectaciones que han tenido en estas funciones es lo que lo hace mucho más vulnerable. También hay que tener en cuenta que en el 2000, bueno, en la semana pasada también tuvieron una presentación de Paula Ungar en la que habló un poco del proceso de limitación de páramos y las restricciones que hoy en día tienen estos páramos para algunos usos, ¿no? Esto ha hecho que en los últimos años baje esa vulnerabilidad con respecto a otros ecosistemas en el país. Y el cambio climático pues definitivamente la alta montaña ha sido un escenario muy vulnerable o se convierte en un escenario muy vulnerable al cambio climático. Entonces este artículo de Díaz Granados y colaboradores lo que hizo fue tomar más de 100 especies que están relacionadas con los servicios ecosistémicos que ofrecen los páramos le hicieron un modelo hicieron el modelo de nicho potencial de estas ciento y pico de especies como 103 especies y lo que encontraron es que en escenarios de cambio climático este nicho se va a reducir entre un 10 y un 40 por ciento esto pues traerá consecuencias por supuesto sobre la composición florística pero también sobre la provisión de servicios ecosistémicos entonces aquí en la gráfica se ven las diferentes clases de servicios ecosistémicos de soporte de regulación que ofrecen y en todos los casos en un escenario de cambio climático se van a ver reducidos unos en mayor medida que otros definitivamente los de provisión son los que se van a ver más afectados a futuro entonces esto digamos es el escenario que viene de aquí en adelante también hay otros factores indirectos que tienen que ver con la afectación de estos ecosistemas y aquí hay un estudio del 2013 en Colombia en donde se muestra cambios en las áreas de este tipo de ecosistemas entonces hay puntos de ganancia de elementos boscosos o de coberturas boscosas pero también hay algunas pérdidas asociadas primero a las distintas regiones pero también están asociadas a factores ambientales migración de las ciudades perdón del campo a las ciudades algunas zonas donde el crecimiento económico ha sido muy bajo y la gente empieza también a abandonar estas zonas y por supuesto un problema en Colombia importante que es la presencia de grupos armados entonces muchos de estas regiones fueron abandonadas porque la gente fue desplazada de manera violenta y allí se empezaron a recuperar esos bosques y esos ecosistemas naturales entonces está muy asociado a esos cambios también socioeconómicos y aquí pues es evidente que desafortunadamente con la firma del acuerdo de paz las tasas de deforestación se dispararon en el país entonces vemos un aumento entre el 2015 y el 2016 después de la firma del acuerdo de paz en la que muchos de estos grupos pues armados o la guerrilla específicamente abandonaron los territorios y la colonización en ausencia de estos grupos que eran pues digamos los que ponían allí la ley empezado a dispararse y empezaron los colonos a entrar y empezó la colonización de esas áreas naturales que habían sido preservadas por la presencia de estos grupos armados entonces son unas dinámicas políticas institucionales sociales económicas que también están generando cambios dentro de los ecosistemas y pues finalmente estos cambios se reflejan en esos servicios ecosistémicos en el estudio en el en el del milenio en el estudio ecosistemas del milenio pues vemos que la mayoría de los servicios tanto de regulación como los de aprovisionamiento tienden o tenderán a disminuir y los que se ven aumentando son los cultivos el ganado y bueno estas actividades productivas que corresponden a servicios de aprovisionamiento pero cuando vemos esos recursos de regulación y los otros servicios de aprovisionamiento pues vemos una clara disminución ante este escenario entonces ahí después después de ver cómo se comportan estos servicios ecosistémicos pues también es importante ver cómo ha sido la dinámica de regeneración de estos ecosistemas que han sido disturbados o cómo se están comportando vemos también en estos periodos que la regeneración en estos bosques ha sido negativa y la recuperación que se ha visto se ha dado más por bosques plantados entonces se están haciendo acciones y realmente los bosques se están recuperando más por las acciones que se están desarrollando que por regeneración natural y bueno esto tiene que ver un poco con esas estrategias de restauración activa y pasiva que veremos más adelante y en esta gráfica de la derecha pues vemos en los continentes esos porcentajes que se están usando para esa plantación de bosques que tiene que ver con especies introducidas y con especies nativas y pues en Sudamérica definitivamente lo que predomina es la plantación de especies introducidas en los ecosistemas entonces estas son tendencias importantes para los procesos de restauración y para los que planean estos procesos de restauración en nuestros países y pues bueno la restauración ecológica ha sido definida por la SER como el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado dañado o destruido y pues hoy en día se convierte en una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático también es por supuesto una estrategia de conservación y aquí en Colombia es considerada como una acción para la compensación de aquellas empresas que están impactando en algunas zonas por sus actividades productivas o extractivas y que por ley deben compensar pueden hacerlo una de las formas de hacerlo es la compensación en todo caso el objetivo de la restauración siempre será estar enfocado a recuperar la biodiversidad y por tanto el efecto que la biodiversidad pueda tener sobre los servicios los diferentes servicios ecosistémicos que ofrecen estos paisajes hay diferentes iniciativas a nivel mundial que se convierten en oportunidades para poder desarrollar actividades de restauración una de ellas pues es por supuesto la asociación que hay con el objetivo de desarrollo sostenible el número 15 que busca prevenir detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo tenemos también el desafío BONE que cuya meta de restauración para 2030 son 350 millones de hectáreas este desafío fue avalado y ampliado para el 2030 en la declaración de Nueva York sobre bosques en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima tenemos también la iniciativa 2020 que amplió en 30 millones de hectáreas adicionales la meta para el 2030 se había planteado inicialmente 20 millones de hectáreas restauradas para el año 2020 y se le suman estas 30 millones de hectáreas más para meta del 2030 y el plan de acción del decenio sobre restauración de los ecosistemas que se acordó recientemente por los países de América Latina y del Caribe entonces estas decisiones pues convierten a la restauración en una importante herramienta para pues mejorar y cumplir con nuestras metas de cambio climático y demás metas de conservación que se tienen a nivel mundial entonces voy a empezar con algunas definiciones tradicionales que se han desarrollado en las últimas décadas entonces tenemos pues la primera que es la restauración ecológica estricta entendida como la recuperación de la composición la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas que han sido dañados o degradados y lo que busca es llegar a una condición similar a ese ecosistema original a ese ecosistema que estaba antes del disturbio recuperando estos tres atributos entonces esto es digamos el concepto más estricto de restauración tratar de volver y de recuperar esas condiciones originales y se hace por medio de una restauración activa o pasiva que como les digo más adelante lo veremos tenemos una segunda definición que se enfoca que se llama rehabilitación ecológica en la que de igual forma se busca recuperar estos tres atributos pero ya el objetivo al que se quiere llegar no es ese ecosistema original prístino como se conocía sino un ecosistema similar en donde se recuperen algunas especies o se mantengan algunas especies y algunos servicios ecosistémicos sin que se vuelva a ese ecosistema original tal cual y una tercera definición que es la recuperación ecológica en la que lo que se busca no es retornar ni a uno idéntico ni a uno similar sino que pueda ser funcional nuevamente y que se integre ecológica y paisajísticamente al entorno pero que se den otro tipo de usos en esos paisajes y lo que se busca es pues seguir proveyendo esos servicios ecosistémicos pero no los que necesariamente proveía este ecosistema original entonces hace algunos años estas definiciones eran entendidas eran esos tres objetivos o volvíamos al ecosistema original o volvíamos a un ecosistema parecido o quedaba ahí como a mitad de camino esa rehabilitación o esa recuperación pero pues lo que se ha visto es que las trayectorias y las tasas de recuperación son múltiples son variadas y muchas veces son inciertas entonces allí la necesidad no solamente de ceñirnos a estos tres aspectos sino de considerar otras posibles trayectorias que se den cuando se inicia un proceso de restauración y esa conformación de nuevos ecosistemas que pueden resultar cuando se da un proceso de restauración que son muy variados y en tiempo también entonces esto ha diversificado esas ideas de restauración que se tuvieron originalmente y pues esos objetivos y la definición de esos objetivos y de las metas que se pongan en un proyecto de restauración pues de allí de lo que se busque dependerá cuáles son los métodos cuáles son las variables y cuáles son las estrategias que yo escojo para cumplir esos objetivos y por supuesto también para saber qué es lo que voy a monitorear entonces hay que tener muy claro qué es lo que yo quiero a dónde quiero llegar cuando inicio un proceso de restauración qué busco recuperar y qué estrategias voy a usar para lograrlo entonces pues para definir un poco cuál es la estrategia lo ideal es que tengan en cuenta siempre primero esa historia de uso cuál es el grado de perturbación del ecosistema cuál es el nivel de resiliencia de ese sistema y por supuesto cuáles son los objetivos entonces cada uno de los usos y del nivel de degradación que se han dado en un área que se quiere recuperar pues va a tener un impacto diferente y ese impacto va a determinar un tipo de sucesión diferente que puede llevar más tiempo ante una recuperación y una regeneración natural entonces tenemos como un gradiente de actividades que generan diferentes impactos y por ejemplo actividades como la minería que tienen un impacto tan fuerte sobre el suelo sobre diferentes componentes pues van a irse por una restauración o se va a dar allí una sucesión primaria que va a llevar mucho más tiempo y seguramente si yo me voy por una restauración una estrategia de restauración pasiva en esa zona pues va a tardar mucho más tiempo pero si yo voy a a definir que voy a hacer actividades de restauración activa pues seguramente va a salir mucho más costoso tenemos también por ejemplo sucesiones secundarias detenidas que generalmente son productos de la ganadería en donde empieza a homogenizarse el paisaje y empieza a ser dominado por estos pastos y que puede quedar allí detenida durante mucho tiempo y tal vez pensar en una restauración pasiva para un escenario como este no sea la mejor decisión y tenemos también fenómenos como por ejemplo la paramilización en estas zonas de alta montaña en donde una vez se deforesta el bosque altoandino y quedan estas condiciones de llegada de luz y cambios de humedad de temperatura empiezan a colonizar algunas especies de páramo y queda allí digamos una sucesión detenida que requiere otras acciones de restauración diferentes entonces cuando yo decido emprender un proceso de restauración cuando yo decido definir cuáles son los objetivos pues tengo que tener muy en cuenta cuál ha sido esa historia de uso y cuál es el grado de perturbación que se ha dado en esta zona para que tenga éxito mi proceso de restauración entonces en cuanto a estos dos tipos de restauración Aguilar Garavito expone algunas características que debería tener una zona cuando yo decido irme por restauración pasiva entonces la restauración pasiva lo que yo hago básicamente es retirar ese agente de degradación y dejar que la regeneración natural actúe sola pero como les decía en diferentes escenarios esta estrategia no va a ser efectiva ¿cuándo podría ser efectiva? cuando los niveles de transformación son bajos cuando no hay unas afectaciones severas especialmente a las condiciones físicas como por ejemplo lo que pasa con las obras de minería o con la infraestructura que ya ha afectado condiciones físicas en estos casos la restauración pasiva pues no tendría ningún efecto que no estén bajo la influencia de estos agentes de degradación es decir la primera acción que yo tengo que hacer es retirar el ganado o pues dejar estos agentes que están causando esta degradación y que existan condiciones que permitan retomar esa trayectoria sucesional por ejemplo que cerca haya unas fuentes semilleras que el banco de semillas esté presente si el suelo ya está demasiado degradado y no hay un banco de semillas en él pues no se va a regeneración que existan también condiciones socioambientales adecuadas porque puedo yo tomar mi área retirar esos agentes de degradación pero si las comunidades que están allí no se apropian no están en contacto con el proyecto pues estas condiciones también afectan este tipo de estrategia en una zona y por lo tanto y también otra de las características que no debería haber es que no existan especies invasoras en la zona porque pues lo que voy a tener al final es paso de un área degradada no sé por ganadería a un área invadida por otras especies que estén en las inmediaciones con respecto a la restauración activa entonces por supuesto es mucho más costosa que esa restauración pasiva pero esos análisis de costo-beneficio no han sido tan claros entonces muchas entidades gubernamentales encargadas de estos procesos optan por la restauración pasiva porque es mucho más barata pero no se obtienen los resultados y los beneficios que se podrían obtener ante unas acciones pues de activas en la zona sin embargo pues en un meta-análisis que hizo Meli y colaboradores encontraron que por supuesto la restauración pasiva lleva mucho más tiempo entre 35 y 33 años en promedio son 24 años de recuperación también pues esto por supuesto depende del ecosistema pero en general la restauración activa pues es mucho más rápida entonces tener en cuenta eso en mi proyecto en mis objetivos en mi cronograma pues es importante también encontraron que la abundancia se recuperó más rápido y completamente mientras que la diversidad fue más lenta especialmente en los bosques tropicales y encontraron que las funciones biogeoquímicas se recuperaron más lentamente después de actividades como la agricultura fue más lenta incluso ahí que en acciones como la tala o la minería entonces no hay una estrategia buena ni una estrategia mala todo depende de mis objetivos todo depende de cuál es la historia de uso de mi zona y bueno de seleccionar muy bien qué es lo que me traería un mayor beneficio y muchas veces las actividades la restauración activa pues puede los costos pueden superar los beneficios depende justamente de estos escenarios entonces hay que pensar muy bien y elegir por dónde se va a ir el proyecto Olga entonces dime te restan 10 minutos ah perfecto voy a acelerar un poco entonces estos son algunos de los métodos que se han usado en restauración de alta montaña entonces uno tiene que ver con la descompactación del suelo también se usa la expresión del banco de semillas como parte pues de estas acciones nucleación en donde se generan pequeños núcleos de especies nativas de rápido crecimiento que después pueden empezar a conectarse con formación de doceles con especies nativas enmiendas o adición de suelo creación de micrositios reubicación de especies y sombreado artificial para hacer competencia a estas especies invasoras o pues de rápido crecimiento pero entonces ¿qué resultados ha mostrado la restauración? entonces aquí hay dos formas de medir una que es el progreso de la restauración en donde se mide qué tanto cambia el área del ecosistema degradado al ecosistema restaurado y esto se conoce como el progreso de la restauración y qué tanto cambia o qué diferencias hay entre ese ecosistema restaurado y el ecosistema de referencia que se llama compleción de la restauración o de la recuperación y allí hay una gran diferencia entonces en un meta análisis que se hizo de más o menos 87 estudios se encontró que cuando yo comparo el sitio restaurado versus el área degradada pues definitivamente la restauración incrementa la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de manera significativa vemos una mejoría de la biodiversidad en un 44% y en los servicios ecosistémicos en un 25% pero cuando yo evalúo el ecosistema restaurado con respecto a ese ecosistema de referencia pues vemos que no se alcanzan estos niveles de referencia y se ven incluso valores negativos ¿no? entonces hay un efecto claro sobre estos servicios ecosistémicos de las acciones de restauración pero esta compleción y progresión es importante a la hora de medir y demostrar estos resultados pero no solamente la restauración debe enfocarse a este componente ecológico sino que hay otros componentes que son importantes como el socioeconómico y la gestión y pues todo lo que tiene que ver con la gobernanza de la restauración entonces no solamente se involucran científicos y profesionales sino actores sociales que en última son los tomadores de decisión ¿quién decide lo que se hace en su finca o en su territorio? pues los propietarios de estos predios y las comunidades debe partir también de esas necesidades territoriales del grado de degradación y esto también tiene que ver con ¿vale la pena restaurar en este escenario o lo que yo debo mejor es prevenir la degradación en estas zonas y por supuesto pues esto debe claramente escalar a esas acciones de gobiernos e inversiones económicas y esto implica una toma de decisiones más colectiva y no un proyecto que llega y cae en cualquier parte sin tomar en cuenta estos aspectos entonces últimamente la restauración ha empezado a cambiar esos conceptos básicos ¿no? entonces hoy no solamente es una herramienta para la conservación sino que es un reto para el desarrollo sostenible y ya no se busca solamente recuperar la biodiversidad sino aquellos beneficios ecológicos y sociales que deberían tener este tipo de acciones que por supuesto buscan generar un flujo continuo de bienes y servicios pero que deben aportar también a la resolución de esos conflictos de uso de la tierra y deben combinar intereses tanto de producción como de conservación porque esto es lo que encontramos en nuestros ecosistemas entonces esta es una definición un poco más cercana a nuestra realidad de la restauración ecológica que ya no solamente es un proceso que busca recuperar un ecosistema dañado sino que se convierte en un proceso social que además de recuperar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos tiene en cuenta esas diferencias culturales socioeconómicas y de usos ancestrales del territorio y allí surge un enfoque que es el de tierras separadas y tierras compartidas entonces se dice puede haber se puede manejar de dos formas entonces en una uno de estos enfoques es yo intensifico la agricultura o las actividades agropecuarias en ciertas zonas pues para no afectar la productividad y las entradas o los ingresos económicos de las comunidades pero lo que hace esa intensificación en menos área es poder liberar tierras para la conservación en otras ¿no? ese es el de separación de tierras y el de compartir la tierra tiene que ver con una agricultura alternativa diversa agroecológica que pueda coexistir con esas áreas naturales entonces lo que lo que se piensa digamos con esta intensificación es que generalmente quien se va a ver sacrificado son esos hábitats naturales porque siempre se va a buscar el mayor rendimiento ¿no? entonces esa es una digamos esto está en discusión esta separación de tierras en donde lo ideal sería que esas zonas donde hay bajo rendimiento pues se adecuaran para que el rendimiento fuera mayor pero el riesgo allí es que vaya en detrimento de estas áreas naturales y digamos que con esta agricultura agroecológica pues el compartir esas áreas hacen que el detrimento en biodiversidad se merme y no se pierda la productividad pero ¿a qué debería apuntarle uno? pues realmente es a desarrollar esos sistemas agrícolas diversos y ecológicos en donde se promueva esa migración entre individuos mediante técnicas de herramientas del paisaje en Colombia se han desarrollado estrategias como la ganadería sostenible en donde se usan diferentes técnicas que permitan por un lado la diversificación del forraje mejorando la calidad de la leche en esos sistemas ganaderos con sistemas silvopastoriles que permiten un aumento de la agrodiversidad que al mismo tiempo generan corredores y respetando también estas zonas de ribereñas y bosques de galería también se han usado sistemas agroforestales que permiten una mayor diversidad y evitan la mayor evapotranspiración y generan algunos hábitats importantes para mantener esa biodiversidad también hay técnicas como la labranza convención mínima perdón terrazas sistemas estos sistemas silvopastoriles también se han incrementado actividades apícolas en busca también de estos servicios ecosistémicos de polinización y dispersión y bueno biopreparados etcétera etcétera que ha demostrado esto en un metanálisis que se hizo acerca de los beneficios de la agricultura orgánica el 67% de los estudios demostraron el efecto positivo de estas técnicas agrícolas orgánicas sobre la biodiversidad entonces digamos que el camino debería ir enfocándose hacia este tipo de prácticas y para terminar también también se han desarrollado diferentes incentivos a la conservación en Colombia tenemos últimamente el PSA está pues de moda tenemos un certificado de incentivo forestal y también hay una exención de impuestos esto puede ser una alternativa que genera ingresos económicos para las comunidades al tiempo que se promueve la restauración sin embargo las experiencias en Colombia nos han mostrado primero que este tipo de instrumentos económicos están más enfocados a la preservación o a promoción de plantaciones forestales y no hacia la restauración cuando consideran la restauración la toman como ese concepto estricto de restauración de volver al ecosistema prístino y desconocen otros tipos de restauración como estos sistemas agroforestales o los sistemas silvopastoriles no son tan reconocidos este tipo de incentivos empiezan a ser perversos cuando se desconoce que hay una función ecológica de la propiedad es decir que hay una responsabilidad ecológica del propietario y hay una limitación al uso en esas propiedades es decir yo porque tengo que pagarle a usted por recuperar lo que usted de grado básicamente entonces no hay que desconocer esta función ecológica no se evalúan servicios ecosistémicos o biodiversidad muchas veces se paga por unas coberturas desconociendo lo que hay allí dentro no incorpora fácilmente estas áreas prioritarias para restauración entonces el criterio de selección no siempre es la necesidad de restauración hay un sesgo a grandes propietarios porque como estos incentivos se entregan de acuerdo al área que se vincula entonces esos pequeños propietarios que causan impactos sobre o en donde se necesita la restauración no entran a este tipo de incentivos porque no tienen el área suficiente para acceder a un incentivo como este generalmente el incentivo se calcula a partir de los costos de oportunidad de las actividades productivas y desconocen esos otros beneficios en cuanto a diversidad y servicios ecosistémicos que pueden tener hay un problema por supuesto de la sostenibilidad en la financiación muchos de estos incentivos empiezan duran un tiempo determinado y se acabó la plata y pues qué pasa después de que se acaba la plata estos incentivos se enmascaran como un subsidio que al retirarse pues no solamente se convierte en el motivo de chantaje a esas entidades que están promoviendo estos incentivos en los que si usted no me paga pues yo tumbo esto o daño lo que hice entonces se convierte en eso o muchos pues abandonan los procesos de restauración y vuelven a actividades productivas y pues definitivamente es peligroso planificar este tipo de acciones para un servicio ecosistémico porque terminan desconociéndose los otros y la integralidad de un paisaje y de cierta forma el que sean voluntarios impide que terminen vinculándose las áreas que realmente son prioritarias para estos procesos de restauración porque pues es la persona que quiera hacerlo ¿cuáles son los retos más importantes para la restauración en tres aspectos? el primero en el aspecto social ¿cómo logramos que las comunidades participen de la restauración? que la restauración genere empleo local y también se convierta en una oportunidad de negocio y de alternativas económicas para esas comunidades ¿cómo fortalecer las capacidades de las comunidades y revitalizar ese conocimiento tradicional? ¿cómo lograr la inclusión de las poblaciones que son más vulnerables? es decir si yo implemento un incentivo para restauración ¿cómo evito que sean esos grandes propietarios los que acceden a esos incentivos y esos pequeños y más numerosos se me quedan por fuera? ¿cómo apropiar a las comunidades de los procesos para generar esa sostenibilidad que no solamente es financiera? ¿cómo la restauración realmente apunta a mejorar la calidad y los medios de vida de esa población y cómo la restauración también responde a esos intereses de las comunidades y a esos intereses regionales? en cuanto a las políticas pues definitivamente necesitamos políticas públicas que promuevan la restauración y no solamente la preservación pero que además sean vinculantes y tengan bases científicas y se generen compromisos reales más allá de la voluntad que esos incentivos e instrumentos económicos y financieros promuevan no solamente la restauración estricta devolver ecosistemas originales sino un uso eficiente de los paisajes que los países y las regiones tengan mapas de prioridad y se utilicen porque podemos tenerlos pero cuando se presentan proyectos o hay financiación ni siquiera van allá a invertirse en esas zonas cómo incorporar esa restauración productiva a esas políticas que se empiezan a promover cómo vinculamos la función ecológica de la propiedad a estas acciones de compensación de restauración a los incentivos cómo articular otras estrategias de conservación y de ordenamiento del territorio a proyectos de restauración no es la restauración por un lado la conservación por el otro las áreas protegidas etcétera sino cómo logramos articularlo y en el aspecto técnico pues hay unos retos grandes y es por ejemplo la disponibilidad de material apropiado generalmente cuando se hace un proyecto de restauración un cuello de botella importante es la disponibilidad de una diversidad de especies adecuadas a cada uno de los ecosistemas cómo incorporamos y capacitamos en nuevas técnicas y tecnologías que permitan ese uso eficiente de la tierra cómo logramos que la ciencia sea abierta y participativa también creo que un reto grande es el monitoreo y cómo hacer red de monitoreo en diferentes servicios ecosistémicos cómo introducir métodos transdisciplinarios a la restauración también tenemos unos retos grandes de esas prioridades de investigación económica cuál es ese análisis de costo-beneficio de las actividades tanto de restauración activa como pasiva y por supuesto un escalamiento en el que pasemos de una restauración de parcela y de finca a una restauración de paisaje en donde se permita la conectividad la diversidad y el movimiento y el flujo de materia y de energía en paisajes completos de los de la humanidad y el flujo y el flujo Gracias.